Miren, esto es bien sencillo. Las luchas colectivas nos han demostrado en multitud de ocasiones cómo es imposible cambiar leyes sin que haya una gran presión popular detrás, sin que haya una gran movilización popular detrás. Organizándonos en cada pueblo y en cada barrio, este invierno vamos a conseguir que las grandes compañías eléctricas que ganan mucho dinero y sus amiguitos del poder político no le puedan cortar la luz a nadie. Por eso estamos convocando para el 17 de octubre con un lema bien claro, este invierno nadie sin luz, porque solo en el pueblo confiamos, vamos.